La gente que salieron del Egipto Con rumbo a la tierra prometida Durante el transcurso del camino La gente empezaban a pedir Vinieron a Moisés que les de pan, que les de pan Vinieron a Moisés que les de pan, que les de pan Moisés clama a Jehová, que mande el pan del cielo Y Moisés clama a Jehová, que mande el pan del cielo Y Jehová le respondió Del cielo cayó Maná El Señor dice en su palabra Clama a mí, que yo te responderé La gente que salieron del Egipto Con rumbo a la tierra prometida Durante el transcurso del camino La gente empezaban a pedir Vinieron a Moisés que les de pan, que les de pan Vinieron a Moisés que les de pan, que les de pan Moisés clama a Jehová, que mande el pan del cielo Y Jehová le respondió Del cielo cayó Maná 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 Como quisiera yo Que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi señor Como quisiera yo Que no me molestara Aquellos mil recuerdos Que infame fui con Dios Pero que ingrato el hombre Que goza en sus maldades Y nunca se arrepiente De su mal proceder Más tarde o más temprano Se llega en el momento Y que su vida inútil Por siempre ha de perder Música Como quisiera yo Que nadie rechazara La sangre que mi Cristo Derramó en la cruz Como quisiera yo Que todos le aceptaran Y que alabé en su nombre Como le adoro yo Pero que ingrato el hombre Que goza en sus maldades Y nunca se arrepiente De su mal proceder Música 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 Llega el momento en que su vida inútil por siempre ha de perder Quiero decirte hermano, que Cristo te ha llamado Debes hacer lo que te ha mandado, con el don que a ti te dio Quiero decirte hermano, que Cristo te ha llamado Debes hacer lo que te ha mandado, con el don que a ti te dio A ti te dio, el don de predicar y yo te digo Debes hacerlo ya, porque ya viene y así te llevará con él A ti te dio, el don de alabar su santo nombre Con canto y algo más, ¿y qué haces? Solo quieres cantar para ti Música Quiero decirte hermano, que Cristo te ha llamado Debes hacer lo que te ha mandado, con el don que a ti te dio A ti te dio, el don de predicar y yo te digo Debes hacerlo ya, porque ya viene y así te llevará con él A ti te dio, el don de alabar su santo nombre Con canto y algo más, ¿y qué haces? Solo quieres cantar para ti Música Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor, eso lo dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Tú le dirías A la montaña Muévete Muévete Y esa montaña Y esa montaña se moverá Se moverá Y se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá Y se moverá Con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá Y con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá y se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá y se moverá Con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá Y con el poder de Jesucristo Esa montaña se moverá Música Música Me prometiste volver Y yo te estoy esperando En una nube veré A mi Jesús regresando Y cuando estemos con Él No habrá dolor ni aflicción Solo gozo y amor Te ofrecerá mi Señor En una brise rara de ojos Yo estaré con Jesús En una brise rara de ojos En una brise rara de ojos Me gozaré con Jesús Música 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 Me prometiste volver Y yo te estoy esperando Y yo te estoy esperando En una nube veré A mi Jesús regresando Y cuando estemos con Él No habrá dolor ni aflicción Solo gozo y amor Te ofrecerá mi Señor Te ofrecerá mi Señor En una brise rara de ojos Yo estaré con Jesús En una brise rara de ojos En una brise rara de ojos Me gozaré con Jesús Música Música Quiero cantar del amor Quiero cantar de la alegría Quiero gozar del amor Y de la luz del nuevo día Música Música Quiero cantar del amor Quiero cantar de la alegría Quiero gozar del amor Y de la luz del nuevo día Quiero cantar de la verdad Quiero cantar de la belleza Que todos tengan libertad Y que no haya más tristeza En este mundo hay dolor Suficiente para todos Hay bastante violencia No hace falta el odio Lo que falta es el amor Amar a Dios y al hermano En eso está la solución Al dilema humano La palabra de Dios nos dice Que el que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor Música Injusticias hay aquí Pues están hambriento Pues están hambriento muchos niños Hay personas sin conciencia Que explotan a los niños Lo que falta es el amor Amar a Dios y al hermano En eso está la solución Al dilema humano En este mundo hay dolor Suficiente para todos Hay bastante violencia No hace falta el odio Lo que falta es el amor Amar a Dios y al hermano En eso está la solución Al dilema humano Música 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 Venimos ahora Venimos adorar a Dios Porque en él hayamos calma Venimos adorar a Dios Porque es dueño de nuestras almas Venimos adorar a Dios Porque en él hayamos calma Venimos adorar a Dios Porque es dueño de nuestras almas Porque es dueño de nuestras almas Música Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Música Porque en él hayamos calma Porque en él hayamos calma Porque es dueño de nuestras almas Música Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a quererle Como no voy a adorarte Como no voy a quererle Como no voy a adorarte Música Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Como no voy a quererte Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Como no voy a quererte Como no voy a quererle Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Como no voy a adorarte Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!